Porque ya tenemos para ustedes las imágenes de una de las cámaras de seguridad que han registrado cómo se dio el accidente y el choque del vehículo donde se trasladaba el alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa. La verdad que es un impacto fuerte. Ha quedado, de hecho, la camioneta destrozada. Ver esta imagen hace más potente, por supuesto, la escena. Se ve cómo está yendo el conductor, el vehículo, hacia la mano izquierda, pegadito, pegadito, pegadito a la caseta o casi a la caseta y parece que quiere esquivarla y se va contra todo el lado derecho que termina destrozando. Se levanta polvo y, por supuesto, la camioneta queda volcada y por eso destrozada. De milagro, podríamos decir, que no han resultado con heridas de gravedad a decir de lo que ha publicado en sus redes sociales el alcalde Espinosa. De verdad que sí, que solamente haber tenido una curita como el único paliativo a este fuerte accidente, debería de rezarle a todos sus ángeles el alcalde Espinosa porque ha sido un choque muy fuerte. Vamos a ponerlo, ahí estamos poniendo a doble pantalla para que ustedes vean cómo quedó el auto, pero ahí está nuevamente la imagen. Y si la detallamos desde el inicio, usted puede notar que el conductor como que primero tiene un tope, golpea hacia el lado izquierdo, del lado del volante y luego, pues al rebotar, va hacia el lado derecho y termina la camioneta empotrándose contra estos muros, vallas o columnas que dividen caseta por caseta, que lo que estamos viendo además, Fátima, mira, son bloques o estas como especies de columnas de fierro. Por eso es que el impacto ha sido tan fuerte, ¿no? Y eso es lo que lleva a que la camioneta termine totalmente volcada. Mira la reacción de los otros conductores también. Detienen su marcha al darse cuenta, pues no, de este impacto tan fuerte. La imagen que usted ve en pantalla es de este accidente ocurrido ya hacia las 12 de la tarde del día de ayer, donde estaba el alcalde Espinosa, el alcalde de Puente Piedra, en este vehículo con otras personas. Hay también vidrios rotos, botellas rotas. El alcalde dice que solo fue un curita, pero nos sorprende bastante que aún con el impacto de este vehículo, él haya decidido huir de la ambulancia. Leslie, con más detalles, se comunica con nosotros desde el distrito. Leslie. Compañeras, así es, se revelan. Entonces, ese preciso momento en el que ocurre este accidente, y como ustedes bien lo han explicado, la camioneta, pues primero parece que rosa contra estas estructuras que dividen los carriles de las garitas que ahora están inoperativas. Y justamente en este intento por esquivar, o producto del rebote de este roce, es que pues termina impactándose con la garita, ¿no? Y el impacto es tal. Probablemente la velocidad también haya tenido ahí una participación importante que hace que pues este vehículo, esta camioneta que se encuentra en estos momentos en las inmediaciones de la comisaría de Puente Piedra se vuelque por completo y termine llantas arriba, ¿no? En estos momentos, como veníamos señalándoles, esta camioneta se encuentra completamente cubierta, tapada, con este, digamos, mantel de rafia, ¿no? Un cobertor. Que está obstaculizando observar justamente los daños, ¿no? Pero lo que podemos ver aquí es la parte de la llanta, la parte frontal que ha quedado completamente destrozado. Nos encantaría también saber qué hay al interior, ¿sí? Ahí todavía se encuentra esta caja de cervezas que ha sido bastante comentada y que nos gustaría también que el alcalde pueda responder por ello, ¿no? Otro punto que también nos gustaría que responda es justamente por lo que nos decían las autoridades policiales, que este sereno que responde al nombre de Eliazar Guerrero Cubas había abierto la puerta de la ambulancia en donde él se encontraba para que él huya. Eso es importante de que él pueda, pues, responder ante las autoridades y él todavía más de 15 horas después de este accidente no se ha personado, no ha llegado hasta la comisaría de Puente Piedra para brindar algún tipo de declaración, compañeras. Bueno, ese detalle, como bien lo dices, a mí me parece más que importante, ¿no? Porque con qué derecho este sereno puede cerrarle el paso a la ambulancia y hacer que los ocupantes se bajen, ¿no? Qué bien que esté detenido y de alguna manera intervenido para que pueda explicar quién le dio la orden de detener esa unidad, ¿no? Y por qué no permitir, pues, que continúe la investigación como cualquier otra. La verdad, vamos a esperar. Gracias por los detalles, entonces, de esta información en vivo. Muy bien.